¿Tu perro ladra por todo y no sabes qué hacer? Pues quédate que te doy la solución. Muy buenas, muchas gracias por estar aquí un vídeo más junto a mí en ICAN Adiestramiento Canino, y si eres nuevo, ¡bienvenido! Este es tu canal donde vas a aprender sobre educación canina y mucho más. El ladrido es una conducta natural en el perro que lo utilizan para comunicarse entre ellos, pero como animal doméstico, el ladrido también es utilizado para comunicarse con nosotros. Y es aquí donde normalmente aparecen los problemas, porque podemos vernos en la situación de que el perro ladra por todo para pedirnos cualquier cosa, y esto puede ser una situación muy molesta e incluso incómoda para el perro. Hago un inciso para aclarar que el ladrido no es una conducta que sea mala de por sí. Está claro que el ladrido es una conducta natural del perro, pero cuando el ladrido es constante, molesto, pues termina rompiendo nuestra relación, nuestra convivencia, y además el perro puede entrar en un bucle, en un estado continuo de nerviosismo. Entonces, lo primero que quiero que entiendas es que como tú te relaciones con tu perro, hará que tu perro ladre más o ladre menos. Sí, el ladrido hacia las personas es aprendido. Un perro de modo natural no va a ladrarle a una persona para poder conseguir algo. Esto ocurre a través de un aprendizaje, donde el perro aprende que ladrando obtiene lo que quiere y, por tanto, su conducta de ladrido se ve reforzada. Entonces, te voy a dar una serie de pautas para poder corregir este problema de ladrido excesivo y para prevenir los ladridos si tu perro aún no lo hace. Lo primero y más importante es que nunca refuerces la conducta de ladrido. Como hemos dicho, los perros se comunican con las personas a través del ladrido para pedir y obtener algo. Por tanto, tú estarás reforzando la conducta del ladrido siempre cuando le des ese algo que tu perro quiere. Y da igual lo que sea, comida, juego, atención, ese juguete que se ha quedado debajo del sofá. Así que si tu perro ladra porque quiere algo y tú se lo das, tu perro va a generalizar esa conducta de ladrido y la va a empezar a aplicar en todos los ámbitos de su día a día. Ladro porque no quiero estar solo, ladro porque quiero ir al parque, ladro porque quiero que me des comida, bueno y un largo etcétera. Por lo que si tu perro ladra para que le hagas la puerta, no le abras la puerta. Si tu perro ladra para que le des atención, ignóralo. Que ladra para que le des un juguete, no se lo des. Es decir, deja de darle a tu perro todo lo que pide con su ladrido. De este modo vamos a extinguir la conducta de ladrido, ya que tu perro va a entender que con el ladrido ya no logra conseguir lo que antes conseguía. Y por supuesto, si aún no te ocurre esto y lo que quieres es prevenir, si en algún momento tu perro le da por ladrar porque quiere coger algo, porque no llega a ese sitio, por lo que sea, ten mucho cuidado y no entres aquí y por tanto no le des eso que quiere. Al final lo importante es que aprenda que el ladrido no significa obtener lo que quiere y además que entienda que si está calladito ahí es cuando sí puede obtener lo que quiere. Por tanto, sólo cuando tu perro esté tranquilo y callado, le podrás dar eso que quiere. La segunda pauta sería la constancia con el no refuerzo. Existe un fenómeno de reforzamiento que es el reforzamiento intermitente, que lo que viene a decir es que a veces la conducta del perro de ladrar obtiene lo que quiere y otras veces no. El refuerzo intermitente es un término que desarrolló el filósofo y psicólogo Skinner, quien en un experimento con ratas, hizo que estas ratas tuvieran que accionar una palanca para poder comer. Pero esta palanca a veces daba comida y otras veces no. Él creía que con esto la rata se aburriría y dejaría de darle a la palanca, pero ocurrió todo lo contrario. La rata se obsesionó con esa palanca y cada vez le daba con mayor intensidad hasta que pudiera conseguir comida. Y con esto también su salud fue empeorando. Lo que os quiero ejemplificar es que al final el a veces sí y el a veces no con tu perro va a traer más cosas negativas que positivas. Por eso es tan importante que la norma sea constante. Si tú ladras, nunca obtienes lo que quieres. Pero si ladras y a veces te lo doy y otras veces no quiero dártelo, por supuesto que ese perro va a seguir ladrando e incluso va a ladrar mucho más. Y no solo eso, que generas en tu perro la frustración de por qué antes me lo diste y ahora no. Y por esta misma razón tu perro va a empezar a exigir y a ladrar como loco. Por tanto, es muy muy importante que si la norma es que no se le da nada si ladra, siempre no se le da nada. La tercera pauta es que todos debéis hacer lo mismo. Si vives con más personas en tu casa compartiendo el hogar con ese perro, ten por cuenta que todos los miembros de la familia deben mantener esta norma. La norma clara de que si ladras no tienes lo que quieres. Pero si hay miembros que al final sí se lo da, ten por cuenta que tu perro no va a dejar de ladrar. Así que si nuevamente la conducta es reforzada de un modo intermitente por diferentes miembros de la familia, pues el perro muy probablemente ladre incluso más. Sí es cierto que hay casos en los que los perros discriminan y dicen que, bueno, con Ana no tengo que ladrar, pero con Pepe sí ladro y obtengo lo que quiero. Y al final pues modulan su conducta según la persona. Pero sí es cierto que siempre el aprendizaje de no ladrar se va a ver empeorado. 4. Jamás quieras calmar. Si tu perro está ladrando por algo, me da igual el objetivo. Y al final quieres calmarle con una caricia, diciéndole ¿qué te pasa? O dándole un juguete para distraerle y que se calle. Ten por cuenta que estos son reforzadores de la conducta de ladrido. Así que mucho cuidado, el refuerzo al final es un estímulo apetitivo que le guste a tu perro que ocurre tras una conducta realizada. Si tu perro ladra y le das comida, juguete, afecto, o todo lo que ya hemos ejemplificado anteriormente, al final estás reforzando esa conducta. Y tú puedes estar pensando que quizás le puedas tranquilizar, pero ten por cuenta que lo que sigues haciendo es enseñándole a que ladre para obtener lo que quiere. Por lo que lo ideal en este caso es comunicar un no, para comunicar nuestro desagrado y a partir de ahí ignorar al perro. Y solo cuando se relaje y se calle, le darás eso que el perro quiera, o eso que al perro le guste, ya sea juguete, acaricia, comida, premios. 5. Usa conductas alternativas. Cuando tu perro en alguna situación se ponga a ladrar, dile un no para comunicar tu desagrado con esa conducta y seguidamente dale una orden, una orden básica como podría ser por ejemplo el que se siente. El sentado es una conducta alternativa y es muy difícil que un perro se siente y siga ladrando, por tanto se va a callar y se va a sentar. Y así, cuando se mantenga sentado, tranquilo y sin ladrar, le premiarás. Si esto lo haces cada vez que ocurre X situación, por ejemplo cuando suena el timbre, cuando viene visita, tu perro va a empezar a asociar esa situación o ese timbre con la conducta que tú normalmente le pides con el sentado y por consiguiente no va a terminar ladrando. Y así tu perro va a entender que haciendo eso va a obtener algo que le guste, que esto es muy importante. Recuerda que siempre digo que cuando el perro está aprendiendo siempre debe haber premios. Y 6. Repuerta conductas de calma o de relajación. Quizás sea la pauta más importante que consta de premiar al perro siempre que esté callado y tranquilo. Al final ten en cuenta que es mucho más eficaz premiar las conductas deseadas que corregirlas no deseadas. Por eso, si tu perro no ha ladrado, si tu perro está tranquilo, pues prémiale y aprovecha para asociar esa conducta con algo bueno. Lo ideal, siempre con comida o con el premio, el refuerzo favorito de tu perro. Y es que me repito mucho, pero cuando educamos a un perro tenemos que estar siempre con premios cerca, con premios en los bolsillos, en cajones, cerca, para enseñarle al perro las conductas deseadas. De este modo, como tu perro no es tonto, tendrá a estar mucho más tranquilo, porque va a empezar a asociar que, por ejemplo, estar tumbado, tranquilito, callado, hace que tú le des premios. Por tanto, va a hacerlo más, lo va a repetir más. Y, por consiguiente, las conductas más nerviosas o las conductas de ladrido desaparecerán. Con estas pautas, ya desde el comienzo, vas a empezar con la educación de tu perro desde casa, desde el ambiente más fácil y más cotidiano. Pero, paralelamente, lo que es la calle, que ya es un lugar más complicado, en esa misma calle vas a ver que las conductas de ladridos se van a reducir. Por ejemplo, si se acostumbraba a ladrar hacia otro perro para acercarse a ese perro. Si tú llevas a cabo la pauta de que si ladras no obtienes lo que quieres, pues tu perro va a dejar de ladrar. Y, al final, la conducta de no ladrido aparecerá en todos los ambientes y situaciones. Si te ha gustado el vídeo, dale a me gusta para que yo lo sepa. Si tienes algún comentario o dudas, déjalo por aquí abajo en comentarios. No te olvides de suscribirte al canal y darle a la campanita para que YouTube te avise cada vez que suba vídeo nuevo. Y bueno, nos vemos aquí el próximo domingo en ICANN Adiestramiento Canino. Muchas gracias por llegar hasta aquí y nos vemos muy prontito. ¡Hasta pronto! ¡Suscríbete al canal!